Bueno, amigos, contarles que Efraín Cabrera, tenista paralímpico ecuatoriano, retornó al país tras conseguir el título de dobles en el torneo internacional que se disputó en Cali, Colombia. En singles no le fue tan bien, pero sin embargo queda la satisfacción de que se alcanzó el podio. Con esta nota nos despedimos. Continúen con Teletama Noticias. Buenas tardes. En el tenis paralímpico, Efraín Cabrera tuvo una destacada actuación en dobles en el último campeonato internacional desarrollado en Cali, Colombia. No así en singles. Tuvimos el primer partido, me tocó con Casco, un muchacho de Argentina, pues me ganó a 2-6-2-6-3. Una buena experiencia. Bueno, lo que pasa es que tal vez no fuimos con un día anticipado para probar el timing de Cali. Entonces, el segundo partido o el partido de consolación me tocó contra Flores, gané al colombiano. En la próxima temporada espera conformar al equipo ecuatoriano y participar de los Juegos Parapanamericanos. Esperemos que el Ministerio nos apoye. Tenemos el primer torneo en Barranquilla, después Quito y luego Chile. Tenemos que presentar los rankings hasta el mes de mayo. Combina entrenamientos entre el Cuenca Tenis y Gol Club y las canchas del Complejo Bolivariano. Hugo Mogrovejo, más deportes.